Buenas retardets A lo mejor no te dices algo pa' Hola Bueno chicos y chicas Hoy os vamos a hablar de chicas Chicos y chicas os vamos a hablar de chicas Vamos a ver su comportamiento ante una amenaza reciente No estamos grabando Bueno ¿Qué tal tío? Tiene la nariz chunga Mira ¿Qué es eso? Hostia, mira Mira la conversión aquí tío Hola ¿Qué es eso? No sé ¿Te has follado un ruido? Sí Hostia, la nariz chunga Arruda Ah, perdón Hola Hola Contando que he pasado toda mi vida viviendo con mi abuela No 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 Mucho mejor, ¿no? No voy a jugar ahora aquí en Blocks Que os joden Nada Espero que os haya gustado el vlog Por la mierda esta que haya sido Y... Bien Adiós ¡Joder! ¡Me cago en vuestra! ¡Veo he chido! ¡Pero he chido! Hostia, tío ¿Qué coño se ha caído? ¡Ay, no! Es un negro que no te entiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!